La lucha sigue, la lucha sigue, la lucha sigue, la lucha sigue, es por eso que en este momento vamos a dar la palabra a un compañero, a un estudiante de la normal, Raúl Isidro Burgos. Muy buenos días compañeros y compañeras de la comunidad de Amisingo, compañeros de estudiantes de otras regiones de este estado de Morelos, tierra de Emiliano Zapato, tierra de grandes luchadores a lo largo de la historia de nuestro país. Nosotros somos estudiantes de la normal de Amicianapa, fallos de familia, de los 43 compañeros desaparecidos que hemos padecido 53 días de agonía, de desesperación, de espera, de burlas de parte del estado mexicano. En esta búsqueda que supuestamente están haciendo, lo único que hemos recibido son malas noticias. Es ignorancia, al parecer, de parte de las autoridades mexicanas que en lugar de dar la importancia a este problema, se han dedicado con todo el cinismo a hacer viajes al extranjero y a tratar de armar una farsa mediática alrededor de este problema. Pero queremos decirles que como estudiantes campesinos, como padres campesinos, aún con nuestra escasa preparación, aún con nuestros bajos recursos económicos y nuestra procedencia humilde, no nos dejamos engañar. Tenemos clara la situación y tenemos claro que el Estado mexicano no solamente con nosotros está ensañado ni trata de ensañarse. Es con miles de familias en este país que han padecido la desaparición forzada y los asesinatos extrajudiciales. Por eso nos hemos dedicado en estos días, aún con el cansancio, el desvelo y toda la agonía que padecen los padres de familia por esperar a sus hijos desaparecidos, nos hemos dedicado a recorrer el país para pedir la solidaridad de cada uno de los movimientos sociales y estudiantiles que hay en nuestro país. Hemos tratado y hemos propuesto en cada lugar donde pasamos la articulación, la unidad de los movimientos en una sola causa. Nosotros, señores, es importante decirlo y todos tienen que asumirlo así, no estamos luchando por plazas, ni por matrículas, ni por mejoras salariales, ni por mejoras a nuestra infraestructura escolar. En este momento estamos luchando por la aparición de 43 compañeros, que son compañeros procedentes del campo y que valen lo mismo que cualquier ciudadano del país. Valen exactamente lo mismo que la hija de Enrique Peña Nieto o de cualquier otro rico de estas tierras mexicanas. Y por eso creemos que como seres humanos debemos tener la sensibilidad, debemos ser solidarios con esta causa que tiene que incumbirnos a todos y a todas. No se trata de un caso aislado como lo ha querido hacer ver el Estado mexicano, se trata de un problema nacional, no son solo 43, son miles en el país y por esos miles hemos salido a recorrer el país. Nosotros no somos egoístas como normales reales, nunca lo hemos sido. Y por eso hacemos un llamado a todos los familiares de personas desaparecidas a que hagan contacto con nosotros, debido a que nosotros queremos entablar un diálogo con ellos y una lucha junto con ellos. Y a las demás organizaciones sociales también las invitamos a sumarse a esta lucha, porque no solamente nos indignamos cuando vemos a 43 compañeros desaparecidos, también nos hemos indignado en contra de los megaproyectos que afectan a todos los estados de la República. En Guerrero tenemos megaproyectos que tienen que ver con la minería, con el agua y aquí en Morelos también tienen un problema semejante. Y eso, eso señores, no es algo que no tenga relación con lo que actualmente estamos exigiendo. Tiene crucial relación también porque al despojar a los campesinos de sus tierras, al despojar a los campesinos de sus yacimientos de agua, de sus mantos acuíferos, de sus recursos naturales, también están cometiendo un crimen. Y eso a nosotros nos indigna, igual que cualquier otra injusticia del país. Por eso creemos que tenemos que empezar un movimiento nacional en donde todos los movimientos, independientemente de sus posturas, de su ideología, de sus formas de lucha, tenemos que buscar la articulación y empezar a remover las estructuras de este país. Porque ya basta de tanto silencio, ya basta de tener miedo y de ser cómplices de esta podredumbre que padece nuestro país. Cada vez que callamos, señores, estamos siendo cómplices y estamos siendo parte del problema. Tenemos que dejar de ser parte del problema y decir que una vez por todas, que ya nos necesitamos de ellos. Que tenemos que empezar desde abajo un movimiento nacional, el cual pueda poner como alternativa un gobierno diferente. Ya tenemos muchos referentes, no necesitamos enumerarlos en este momento. Pero nosotros venimos de Chiapas, fuimos a platicar con los compañeros zapatistas, fuimos a platicar con el magisterio chiapaneco, con los compañeros estudiantes, con los compañeros de diferentes organizaciones sociales allá. También pasamos por Oaxaca e hicimos lo mismo. Vinimos aquí a Morelos a hacer exactamente lo mismo porque a nosotros no nos importa el color, la raza, la ideología, ni la forma de pensar. A nosotros lo que nos interesa es que todos estamos iguales y que todos tenemos al mismo enemigo que es el Estado mexicano. Entonces ya basta de estar peleándonos entre nosotros mismos, de los desacuerdos que no tienen sentido. Tenemos que luchar por articular un movimiento, lo volvemos a repetir, y pónganse por un momento en los zapatos de estos padres de familia. Llamamos a las madres de familia sobre todo. Es lastimoso saber que en los estados del norte, donde también hay una caravana en este momento, solamente las madres de familia salgan a luchar por sus hijos desaparecidos. Por lo menos hay una diferencia entre el norte y el sur del país. Aquí son familiares, son hermanos, son primos, son todos, no nada más las madres de familia. Sin embargo, ellas representan la fuerza, la sensibilidad que tiene que poner a todos los demás a luchar por este problema que se ha convertido en un problema nacional. Nosotros lo dijimos desde el principio, no se trata de que nosotros como Ayotzinapa vamos a dirigir un movimiento. Tenemos que ver una agenda nacional en la cual todos podamos intervenir y podamos poner objetivos comunes. Esa es nuestra postura, señores, ese es el mensaje que le hemos venido a dar. Y el mensaje a ellos, a los del gobierno, pues no necesitamos decírselo. Simplemente ya no les creemos, para nosotros ya no tienen legitimidad, no nos identificamos con ellos. Nos identificamos con todos ustedes que ahora nos acompañan, con el campesino, con el ama de casa, con el compañero y compañeras estudiantes. Con ellos sí nos identificamos. Con los de arriba definitivamente es hora de decirles que se pueden ir todos a chingar a su madre. ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Ahora se hacen dispensables! ¡Presenta y con vida y castigo a los culpables! ¡Ahora se hacen dispensables! ¡Presenta y con vida y castigo a los culpables! Y bueno, yo soy la mamá del niño Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Para mí mi hijo no está desaparecido. Mi hijo y todos sus compañeros, el gobierno sabe dónde están. Y primero que nada, pues gracias a esta comunidad de Amitzingo por recibirnos, por abrirnos las puertas de su casa. Y quiero mandar un mensaje al gobierno de México, que es una vergüenza total. A este gobierno, que es un gobierno asesino. La verdad, a tantos días, más de cincuenta días, nosotros no sabemos nada. Queremos que sepan que el gobierno está simulando que busca a nuestros hijos y no lo está haciendo. Y ahorita, señores, queremos pedirle y venimos a invitarlos a que nos ayuden, que se unan a nuestra lucha, que nos apoyen. Porque no nada más nuestros hijos están desaparecidos. Todo mundo sabe que todo el país mexicano hay muchas personas desaparecidas. y a los que no están en esta situación de nosotros, la verdad, no les deseamos, no les deseamos nunca que pasen por estos momentos. Porque así es una desesperación grave. Que no sabemos de nuestros hijos, en dónde están, si comen, si no comen, o qué estarán haciendo, qué les estará pasando. Y por eso le decimos a este gobierno de Enrique Peña Nieto que si no puede solucionarnos nuestros problemas, no puede, no sabe dónde están nuestros hijos, porque la verdad sabemos que sí saben en dónde están, pero no quieren entregarlos. Y si no puede, pues que dé paso a nosotros los padres que intervengamos y a todas las organizaciones civiles que quieran acompañarnos para nosotros mismos luchar por nuestros hijos y buscarlos en dónde están. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Gracias. Ahora, ahora se hace indispensable que esta región comita y la firma ocupable. Ahora, ahora se hace impensable presentación con vida, 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 vida. Nosotros somos campesinos, nosotros venimos de Ayutra, los libres guerreros, de el estado de la costa chica, es en la sierra, nosotros hablamos como un sabio, quizás no me van a entender muy bien porque yo medio hablo el castellano, yo soy originaria de la zona indígena, mixteca, y quizás es difícil para mí hablar el castellano porque lo aprendí nada más, es mi segunda lengua, señoras y señores. Y es también le pedimos a ustedes como prensa que digan la verdad, no se vendan, es que quizás aquí hay mucha gente que está de aquel lado, que no creen a nosotros o creen a los medios de comunicación y eso no es cierto, señores. Nosotros, yo vengo de una zona donde la raíz de los policías comunitarios, de la UCUE, ellos están puestos para entrar a Iguala, pero ¿qué pasa? El mismo gobierno no deja que entren ellos armados, sino han dejado entrar. Qué casualidad que los policías comunitarios encontraron las fosas, encontraron, hay fosas que lo encontraron con mochila de preescolar, de uniforme de mochila de preescolar, de los niños, imagínense que fuera hijo de uno de ustedes los que están aquí, no sabemos a qué familia son verdad los niños que encontraron, pero nuestros policías están puestos para luchar. Aquí en el estado de Morelos recibimos a familiares de 43 desaparecidos. En este lugar histórico en donde Vin Flores Laureano luchó por elevar la dignidad de este pueblo y conseguir precisamente entre otras la normal rural de Amilcingo, Morelos que están aquí presentes. En este pueblo en donde en 1988 el 16 de diciembre desaparecieron el compañero José Ramón García Gómez y sigue desaparecido. ¿Cuántos desaparecidos hay en todo el país? 27 mil según algunas cifras, 30 mil según otras. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esta situación continúe? No, no lo vamos a permitir porque Giovanni, Abel, Adán, Cristian, Dorian, Julio César, José Luis, todos los 43, tenemos que encontrarlos. sabemos que el gobierno tiene cárceles clandestinas, tiene campos militares, tiene pistas de aviación en donde tuvo desaparecidos por meses enteros a compañeros desde los años 70's. Que no nos vengan con cuentos de que no saben en dónde están. Ellos saben y tienen que regresarnos con vida a todos nuestros compañeros. Recordamos precisamente que hay desaparecidos nuestros compañeros que después de días, de semanas, de meses y algunos años todavía los tenemos con vida. Alejandra Cárdenas de Chilpancingo, Antonio Hernández en Chilpancingo, ellos estuvieron presos en el campo militar número uno, están con vida y también forman parte de esta lucha por la presentación de los 43. Desde el Comité Eureka hasta Yotzinapa hay una continuidad de represión, de violencia, de crímenes de Estado, de crímenes de lesa humanidad. Por eso les decimos en efecto, VIO se los llevaron y VIVO los queremos y lo vamos a lograr. Este gobierno de Peña Nieto a nivel federal, de Aguirre antes y ahora su sucesor en Guerrero, de partidos distintos, PRI, PRD, pero igual los gobiernos panistas todos son responsables de esos crímenes de lesa humanidad y no vamos a permitirlo. Sabemos que hay dignidad, sabemos que hay estrategia también, que hay programa, porque así el dolor nos eleva, el dolor nos hace recorrer que tenemos historia, que tenemos perspectiva y que vamos a lograr construir una sociedad distinta, una sociedad en donde haya justicia, verdad, libertad para todas y todos. ¡Viva, se nos llevaron! ¡Viva! que no nos llegue a la igualdad, siempre perdemos con el miedo a la muerte, y por traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, invitaré a esta sabra que lo ve, venceremos, venceremos, la miseria sabemos en sí.